esto es una llorado hoy adora la gasolina seguro que tenga tanque tanquear tapa bien botoncito naranjado jalantes apagado atrás encendido acelerador acelerador grasa asegurarse que esté bien engrasa y está por aquí por el lado la grasita y está grasero he hecho unos tres bombazos por ahí cada tres horas yo yo para prender frente y esta es la fruta 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 Gracias.